Gracias. Gracias. En otro lado. ¿Y el infinito a partir de qué distancia es? En más de cinco metros. Entonces, ya te digo, son muchos cuadros continuos los que tienes que tomar en una filmación. Sí. Entonces es más complejo. Y esta le fallaba a la ruedita también a veces. Sí, esa es típica de esta ruedita. Está lindo para salir a caminar. Sí, las pelotas. Ahí los sonidos venían a la esquina. Menos mal que tomamos, como es este, algo cuidado, algo calentito. Y se te ayuda también a nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.